Hoy Hoy quiero entregar mi corazón Entregarte mi razón Rindiendo por completo mi alma Hoy me rindo ante ti Y tú puedas recibir mi adoración Hoy mi deseo es disfrutar Tu presencia y abrazar Tu voluntad Entrar a tus delicias Conocer tu corazón Ofrecerte sacrificios En adoración Hoy Y todo lo que no te agrada Hoy quiero entregar mi corazón Entregarte mi razón Rindiendo por completo mi alma Hoy me rindo ante ti Y tú puedas recibir mi adoración Hoy Hoy mi deseo es disfrutar Tu presencia Tu presencia y abrazar Tu voluntad Tu voluntad Hoy Tu presencia y abrazar